Hola a todos, estamos en el Teatro Sojo y desde Grada Mágica vamos a vendir homenaje al maestro Arturo de Ascarión. Se cumple en este año, se ha cumplido en abril 25 años de su fallecimiento. Arturo fue uno de los más grandes exponentes de la magia, una de esas figuras que cambió el rumbo del arte mágico. Por suerte además tenemos todo su material personal que lo ha adquirido Pablo Basterrechea y nos lo ha cedido para mostrarlo durante esta semana, del 5 al 9 de septiembre. Va a ser una semana apasionante en la que sacaremos a los cosas jamás conocidas por la gente. Así que nada, venid conmigo y comenzamos. Bueno, vamos a subir a la tercera planta, donde está la biblioteca, la fantástica biblioteca, para ver la exposición y para que veáis donde se van a celebrar todos los eventos de esta semana de homenaje. Venid conmigo. Bueno amigos, aquí tenemos la biblioteca del Soho, donde hemos colocado todos los objetos personales de Arturo de Ascarión. Toda la colección de Arturo de Ascarión. Entrad conmigo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí ya estamos en la exposición del material de Arturo de Ascarión. Os vamos a mostrar a continuación algunas de las cosas que tenemos guardadas en las vitrinas, algunas inéditas, todas personales de Arturo. Y además también veremos distintas imágenes de todo lo que va a ser esta semana dedicada a Arturo de Ascarión. Espero que lo disfrutéis. Arturo de Ascarión Y aquí se expone en público todo el material que perteneció en su día a Arturo de Ascarión y que por azares de la vida, pues hace tres años llegó a mis manos, ¿no? Y aquí está prácticamente todo lo importante que había en ese material. A mí no están, por ejemplo, todos los libros de su biblioteca, no están todos los ejemplares de sus revistas, ¿no? Pero que todo lo importante está aquí adaptándonos también al formato de esta sala, de esta también biblioteca, con sus vitrinas cerradas y perfectamente iluminadas, ¿no? Como ha preparado Fernando. Y bueno, depende de dónde nos remontemos, al 34 o 35, cuando nacen ciertas personas, mi padre y tu suegro, no sé, el caso es que mi padre y el suegro de Juanjo eran ingenieros industriales y se hicieron amigos en la carrera, ¿no? Y este aquí, que en el 2005, me llaman a través de mi padre y dice, oye, que es el 70 cumpleaños de Pedro, Pedro Tejedor, que le gusta muchísimo la magia y por qué no vas y actúas, ¿no? A una fiesta especial y no vas a actúas. Y le dije, hombre, yo no tengo ni de paso. Le dije, os voy a mandar la persona adecuada, ¿no? Entonces hablo con Gea y le digo, Gea aparte había venido a actos benéficos que le había propuesto yo, es decir, le conocía también de la generosidad que quiere. Le dije, esto es cobrante, ponte con la toda esta familia y tal. Y me dijo, me voy a hacer, vale, pero con la condición de que tú también actúes, ¿no? Que hagas algo. Bueno, ya sabiendo que tú ya es el plato principal, pues ya va, a ver, cositas. Y ya está. Que casualmente Gea era de los que habían estado yendo a casa de Arturo en los últimos años de Arturo, ¿no? De su principio, si hago una foto, te aparece Gea, ¿no? Me dio la historia. Bueno, yo como, como, ¿quién estaba aquí, Jaime? No, empezamos en esa época de los que están aquí. Nosotros empezamos porque en los 80 había un pequeño grupo. Entonces estaba Miguel, ¿no? Antonio, Armando, no sé quiénes estaban en los 80, que os dormíais en su casa. Y luego, pues en los 90, pues la nueva orga de pequeñajos que queríamos aprender, pues nos tomó. Y estaba en una etapa de vida en la que quería divulgar su conocimiento. Y tenía mucho ansia de que su obra se divulgara más allá de la obra escrita. Porque en la época en la que nosotros le tuvimos como maestro, él tenía de verdad un verdadero ansia de que su obra se difundiera. Porque él tenía la sensación, cuando ha dicho antes Miguel, dice si le gustaría o no la época actual, yo creo que no le gustaría casi nada. Pero, pero, tened en cuenta que la personalidad de Artura era muy perfeccionista, era muy, muy fuerte su... Yo tengo una anécdota, yo tenía 16, 17 años, y me viene un día, estaba Rafa Picola y él, no sé qué, y me dice, ¿sabes lo que es en vino verdas? Y le digo, no. Es que lo aprendéis. Es que esto es en cultura y se fue despotricando. Y yo, con 16 años, y me dice, ¿qué ha pasado? Y que si me dice, no, el vino está en la verdad, no se hubiese, me quedó grabado. Por eso bebo vino, pero lo... Y a la izquierda de todo en la foto, al lado de la E, de la magia esta, está tu hijo. Bueno, pues resulta que, ¿qué pasó después? Bueno, pues Carlos, bueno, según recogió el Pilar, y Carlos tenía una muy, muy, muy amiga. Demasió la Pilar, en un momento dado, ¿no? Oye, papá, pues que mira, Miriam, tal, después de esto como el derecho de la magia, y tal, me ha dicho que... Es suena a Daskanin. Yo, ¿qué? De Arturo Daskanin. Sí, sí, de Arturo Daskanin. ¿Te suena? Vamos a ver, Carlos. Sí, sí, su madre, su madre es sobrinar Arturo Daskanin. Y yo, anda, ¿y dónde vive? En la calle Valenzuela. Y yo, pues en la casa, en la casa donde vivía Arturo. Y yo, pues nada, yo quiero hablar con Miriam. Que tenga Miriam en la casa y me le damos lo que... Miriam, de ese grupo de personas, es la de las que... La de las que... Esto corresponde a la hora y media de clase que yo le he dado a mi vida. Miriam debería haber sido alumna mía de Física en su segundo bachillerato, pero yo ese año me fui de cuero. Por fin, a esta de las que... Pero el director me pidió, aunque dirá un curso extraescolar, ¿no? Un tema que me pareciera interesante. Yo decidí elegir tema de las paradojas. El tema de las paradojas. Y ese es el primer día de clase extraescolar al grupo de paradojas. Eso era el material de Arturo, ¿no? Pero tenéis el paquetaba, los trofeos que están en la caja de Arturo que hay abajo de la mesa, se ven abajo de las cosas. Ahí veis el trofeo que tienen puesto abajo de la tapadera. Y, bueno, pues ahí está... No lo que está aquí, porque no está todo. Eso es todo. Y aquí está lo importante que no está todo. Y entonces lo que estoy haciendo durante un par de meses era ir allí, en las tardes de los viernes, o algo así, a catalogar. A ayudarles a decir, pues esto es equipo de papeles, tiene documentaciones, todos estos libros son más valiosos que estos otros. Entonces les iba a poner unos papelitos, clasificando ese contenido. Y hice alguna foto y llevo por mi cuenta. Y digo, pues si no lo veo más. Papelillo. Sobre cada tipo de... Y el padre de Miriam, que es una persona prudente, por decirlo en fin, ¿no? Cree que en un último momento esta persona está intentando cambiar condiciones. A mí no me dice que es esa persona. Y que no se fía que cree que va a engañar a sus pastas personas, ¿no? Entonces entra la vena de padre protector y dice, ¿y cómo tú viviste por ahí? Pues, ¿te interesa a ti? Y claro, yo me quedé palmao, ¿no? Yo no esperaba ese tipo de... Yo no esperaba aportar ni siquiera el lote entero, ¿no? Ni que de pronto me llamen para eso, ¿no? Y además había que responder ya. Porque tenían todo preparado para bajarlo en cajas al coche, porque al día siguiente iba a haber sido la venta, ¿no? Con esta persona. Entonces, bueno, yo sentí ahí una responsabilidad muy grande. Y al día siguiente, llame a Miguel. Digo, ¿dónde estás? Y yo le consulté. Oye, tengo esto, no quiero meter la pata, ¿no? Bueno, comentó también a Margarida con una otra posibilidad, pero a uno le pareció bien. Y, bueno, entonces yo tenía dos problemas en parte de... Bueno, en primera, la responsabilidad. ¿Qué hago con esto, no? El segundo era el dinero, que no tenía dinero. Y el tercero era el sitio donde meterlos, ¿no? Eso vino del dinero, porque yo le pedí a mi chica que está ahí detrás. Oye, ¿me prestarías esto? Porque yo no quise poner un precio, ¿no? Y entonces yo no puedo poner un precio a esto. Y me dice, no, es por el precio que hemos pactado con esta persona. Y me dijo el precio que de momento no lo voy a decir. Yo me caigo de la silla. Pero, bueno, es imposible tasar estas cosas, ¿no? Me parecía, bueno, que era un esfuerzo grande. Lo tengo que tener cero. Pero, bueno, estaba por ahí. Entonces, me prestarías esto. Y me has dado permiso para decirlo, ¿no? Y dice, sí, te lo presto con una condición. Que el copón ese no esté en el salón de nuestro... Es bien. Lo cual generaba un nuevo problema, ¿no? Y entonces, ¿dónde meto el copón? Le llanó a mi padre. Entonces, son minutos, ¿no? Papá, ¿me prestas la habitación de María, de mi hermana, para ponerla con tiempo cosas? Ya me las llevaré luego a la casa de pueblo, a tal y cual. Y dice, sí, hijo, sí, lo que necesites. Y volveré a llamar al padre de Emilia. Oye, que sí. Y nada, entonces, al día siguiente, cerramos la operación. En su coche metimos las cosas, le volvimos a mi padre, lo descargamos allí. Y allí se metieron todas las cajas de todas las cosas. De Arturo, que yo ya las conocía perfectamente. Por haberla... O sea, yo sabía lo que estaban comprando, ¿no? Pero que no esperaba que eso acabara así. Esperaba mucho saber comprarme una cosita en algún tipo de soles. Entonces, ¿qué hay aquí dentro? Pues básicamente los objetos de Arturo, parte de los libros de Arturo, y básicamente la historia y la trayectoria como mago de Arturo Vascaño. ¿Y cómo lo hemos estructurado? Pues básicamente clasificando el material que había y ordenándolo un poco cronológicamente, ¿no? Para seguir la historia de Arturo desde que empieza a tener una sensación mágica de niño hasta después de su fallecimiento, ¿no? Porque después de mi vida y Arturo han seguido haciéndose libros sobre Arturo, alumnos de Arturo, discípulos de Arturo, han hecho sus propios libros, y la trayectoria, afortunadamente, de su trabajo continua. Y, por tanto, el comienzo de esta historia es un comienzo un poco especial, porque es este panel, este panelito, que al ser de pequeñas dimensiones, pues lo que tiene es un resumen de una investigación biográfica, ¿no? En estos papelitos lo que está es la trayectoria biográfica y las raíces familiares de Arturo, que es algo que no se conocía hasta este momento, porque el propio Arturo no contaba mucho sobre su infancia, pero bueno, hablando y contactando con la familia, que eran nuestros primos de Arturo y sobrinos, pues hemos reconstruido un poco, sobre todo la infancia, ¿no? Entonces, el que llega a esta exposición, pues junto con el gran trofeo que ganó en Sevilla, pues se encuentra con esa pequeña biografía de Arturo desde sus raíces, sus antepasados, hasta los nueve años, que es cuando se traslada a Madrid, y de hecho no lo voy a coger a la cámara, pero ahí aparecía una foto de Arturo ya de niño, pues en torno a esa edad, ¿no? Cuando llega a Madrid y tiene una experiencia. Y a partir de ahí es cuando está estructurada la exposición, partiendo de esa situación, de los primeros libros que Arturo consiguió, básicamente un libro, unos tebeos que tenían algunas páginas de magia, luego ya empezó en la 6, consiguió libros ya serios, aprendió manipulación, está en sus dados de manipulación, y si vamos recorriendo de izquierda a derecha, iremos avanzando en su llegada a la 6, su encuentro con Fred Kapps, que cambió, como ya sabéis, su visión de la banja, sus objetivos incluso vitales, hay incluso unos documentos, programas de actuaciones de Arturo cuando era un gran manipulador y actuaba con los grandes artistas de la España de esa época, ¿no? Y él iba, están todas las notaciones ahí, él iba a ver a todos los magos que pasaban por Madrid en salas de fiestas, de la parilla Rex, con el Villarosa, el pasapoga y todas estas, ¿no? Y uno de ellos fue Fred Kapps. De hecho, en las primeras notas que hay ahí, pues él ponía Kapps, antes mística, ¿no? Porque todavía estaba la cosa con los dos nombres y se le conocía de una forma, incluso ponía Kapps con C, que luego corrigió, o sea, no sé si tenía claro cómo se escribía, ¿no? Y están los comentarios. Y un buen día, en el año 53, los camerinos de uno de estos, me parece un padre de Villarosa, pues le hizo un juego que es Ases para conocedores. Y entonces, yo creo que lo recorrajean, para él supuso eso una transformación. Él no entendía exactamente cómo aquello le había maravillado tanto, ¿no? Un juego del cual conocía prácticamente todas las técnicas. Y a partir de ahí entendió que había una forma de... Había algo que tenía la magia que la hacía diferente en algunos magos, algunos intérpretes. El caso de Kapps era muy intuitivo, era un gran mago intuitivo, en el sentido de que hacía las cosas muy bien, no sé si por experiencia, por institución, pero, digamos, no dejó textos de teorías, de grandes teorías. Y Arturo hizo un análisis de aquello que le sorprendió, que le maravilló tanto y que le transformó y que casi le hizo abandonar la magia escénica. Y empezó a pensar en la magia un poco también guiado por aquello de su formación, entre comillas, por su formación en derecho, ¿no? En la abogacía. Y entonces hizo el primer libro suyo, que fue en la bajesis de altonismo, ya descrito en clave un poco astaniana, era del mismo, pero ya con descripciones diferentes y por fin salió el punto de inflexión, desde el punto de vista que hemos estudiado al canino, que es la concepción de la atmósfera mágica. El maravilloso artículo del año 58 que vino como consecuencia de la impresión que le causó Fregas y de cómo había cosas que se podían hacer sin tener la sensación de que algo tramposo había ocurrido. Él siempre decía que la atmósfera mágica es como que la sensación que uno tiene de que algo raro pasa es justamente el efecto. En ese momento, aquí abajo del resto, todo fluido. Y ya ahí fueron los primeros en descripción de las características o de los factores que tenían que tener una buena atmósfera mágica, los subdividió en ocho. Bueno, todos conocéis y no merece la pena ahora detallarlo. Pero esa fue la primera. Y a partir de ahí, pues ya, iríamos recorriendo sus colaboraciones en revistas, su gran premio, su gran primer libro, Navajas y de altonismo, con sus propias navajas que también están allí, versiones posteriores del libro. Seguiríamos con René Lavant, igual que Fumanchu y Caps, tres figuras clave en su vida, están representadas aquí. Avanzando un poquito más, tendríamos incluso una parte de la vida jurídica de Arturo, con un reconocimiento cuando quedó número uno de la promoción en los estudios jurídicos, las tarjetas de visita, los premios, los trofeos, sus bagajas, los vídeos de sus conferencias, sus escritos. Es decir, aquí está todo lo que quedaba, todo lo que tenía Arturo en su poder y que refleja un trabajo de tanto tiempo y, como he dicho antes, y la evolución posterior, el aprendizaje que otros magos prosiguieron a través de lo que les había enseñado y, de alguna manera, una historia incompleta que se seguirá completando cuando sus enseñanzas sigan profundas, avanzándose y avanzando. Bueno, mirad, en esta vitrina lo que hay son trofeos y placas que Arturo recibió como homenajes o como trofeos de alguna cosa, ¿vale? Están los de Cantabria y me quiero centrar únicamente en estos dos últimos porque son los dos últimos de los que tenemos constancia que recibió en vida, digamos. El primero es este, que fue un homenaje que se le hizo en Lisboa en el año 96, justamente un año antes de fallecer, en junio. Aprovechando la convención mágica que hace la Asociación Portuguesa de Ilusionismo, pues, entre otras muchas cosas, hicieron un acto en el que se le hizo un homenaje a Arturo, pues, como el no sé cuántos aniversario de la creación de Api y le hicieron un homenaje. Es muy bonito ese homenaje porque la Asociación Portuguesa de Ilusionismo invitó junto con Arturo a los hijos que él consideraba hijos mágicos suyos, ¿no? toda la vida. Y, bueno, aquí esto es una foto en la que se le recuerda, está Pedro Lacerda, Roberto Llobi, Bernal Bilis, Arturo Dascanio, Aurelio Paviato y Carlos Baquera, que eran los que él había nombrado como hijos mágicos suyos. En esa gala todos actuaron, todos hicieron algunos efectos, incluido el propio Arturo, que eso está grabado y está todo lo que se podría ver en esta cinta. En esa ocasión también se ha decidido publicar un libro sobre, relativo a esta homenaje. Y, bueno, este es el libro, ahí hay más dos exemplares. El de Arturo y el mío. No, tú tienes dos. Claro, uno era de Arturo. Ah, uno de Arturo y otro. Y otro el mío. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, en este libro hay algunos dados para, de bibliografía, citaciones de Ascánio, una entrevista, fotos significativas, bueno, y después, toda la homenaje, donde participan Ben Arbilis, Ivani Bossi, Florencia, Diobi, Armando Gomes, Miguel Gomes, Zio, René Lavande, Joaquim Navajas, y una palabra muy especial para Joaquim. Darvin Ortiz, Aurelio Paviato, Daniel Roth, Antonio Romero, Juan Tamariz, Bill Taylor, Johnny Thompson y Carlos Baqueri. Y, bueno, y al final, tiene, pues, muchas fotos y al final tenemos los diez negros de Arturo. Pedro es naturalmente la persona más propia para contar lo todo de Ascánio frente a Portugal porque Pedro es su hijo y ha convivido con él mucho. Por tanto, Pedro es el pintor para pintar todo el cuadro. A mí me puedo dar una otra pincelada. Y la que quiero dar es que con Ascánio he tenido alguna relación aquí y aquí, pero precisamente en la primera conferencia me acuerdo que él me explicó cómo era su culebreo porque yo lo había leído como el Ascánio spread en un libro algo en inglés y no entendía cómo podría aquello funcionar. Y él, con su calma, me ha enseñado el culebreo. Además, de Ascánio he aprendido mucho de los libros, de los primeros libros, de los canotillos que habíamos comprado en el escorial y con él también sucede una cosa. Hélder también ha aprendido mucho con ellos. ¿Por qué? Porque Hélder cuando me venía a tener conmigo y me pedía que le dijera enseñe-me aquel truco como se hace como... Yo le diría busquen aquel libro pero no siempre le decía el libro cierto. Lo remitía para libros que había que leer y los remitía naturalmente para los canotillos de Ascánio. Y Hélder después escribe. Yo lo he traducido a ver que es complicado escribir en el escenario. con todos los hijos entre los cuales tú, Miguel Gómez o Roberto Diogo. Pero el poco tiempo que con él y yo hay interactivado se quedó una memoria de alguien que hay tenido la bondad de ver a un chico con la audacia de le enseñar una de sus creaciones. No habrá un otro Ascánio y tampoco no lo hace falta pues lo que nos hay de errado no va a morir. Nos toca a nosotros trabajar en eso y crear infinitas atmósferas mágicas para nuestros públicos. Así siendo, Ascánio no irá a morir jamás. Bonito. Y el último trofeo o placa que recibió es este. Este le tenía especial cariño porque, no solo porque fuera el último, sino porque se lo dieron en Las Vegas y él estaba súper contento de que le hubieran dado un reconocimiento en Las Vegas y la ciudad de la magia. Es un premio que se le da a Arturo en el Desert Magic Seminar y el panel de gente que se lo da pues es, fijaros, es Jay Marshall, Pipe Bayro, Bill Wells, Irene Larsen, Obvio Bryan y Joe Stevens. Ellos son los que le dieron, digamos, el título de que podía recibir esta placa. Ese, digamos, sería, bajo el punto de vista, el gran legado de Arturo Dascani. Esos tres hitos, concepción de la atmósfera mágica, análisis de un juego y esquema general de un juego y luego el ciclo de conferencias maravilloso, el 85, que fue la concepción estructural de la magia. Ahí ya nos sorprendió a todos con que no solamente estábamos con el esquema general de un juego que básicamente se quedó en la parte de la concepción estructural, en la construcción, en la conferencia de la construcción, en el medio de esto, pero luego analizó el resto de aspectos, algunos con mucha profundidad, por ejemplo, lo que llevaba mucho tiempo trabajando era el de la cobertura, que básicamente era una extensión de la conferencia del empalme, el de la cobertura, el de la técnica del que había hablado muchas veces en sus artículos, hubo uno nuevo que para mí fue el más sorprendente y fue el de la presentación, el maravilloso, la mayorísima conferencia de la presentación, que curiosamente, yo en esa época, quedábamos casi todas las semanas, en todas las predias estábamos, me comentaba que te parece este juego, este juego para ti, para allá, y entonces me acuerdo que dijo, no sé por cuál empezar y finalmente decidió y yo dije, voy a empezar por la presentación, porque a mí se me critica, que yo no, lo mío no lleva presentación y yo para mí es muy importante, es tan importante que cuando, entonces, a breve, él lo puso como la primera, el primer elemento de la concepción estructural. Él tenía tal nivel de calidad, su mirada siempre era tan necesario que desembocara en la calidad y la perfección y el constante trabajo, recordar que una de sus mantras era los magos somos jardineros que tienen que cultivar su jardín constantemente. O sea, una premisa así hace que nunca haya suficiente trabajo para la calidad de la obra que encima era un hombre como Ascanio era evolutiva, o sea, sus juegos iban creciendo y evolucionando con su persona y entonces no era igual sus rutinas con 30 años que con 50, con 60. Entonces, esa calidad constante ya te digo yo que no seré tan feliz. Pero bueno, seguramente, como tú bien dices, habría cosas que lo entusiasmarían por encima de otras. La herencia fundamental es que nos ha quedado un pozo que se excede, digamos, que trasciende a la propia magia y hace que la carta magia, que es una concepción que vale para toda la magia, la porra está que en sus últimos grandes premios los nuevos escénicos aquí españoles son de concepción ascaniana, son de concepción ascanio, y al hacer números escénicos, se ve claramente que es una teoría general y que sirve para todo el mundo. Pero una de las características de las que a mí me parece que ascanio es fundamentalmente clar y diáfano en su propuesta es que las generaciones que vienen después continúan con unas bases fundamentales y claras sin haberlo conocido. ¿Cómo puede ser que una persona que no haya conocido a otra tenga las ideas tan claras o a veces incluso más claras que yo que lo conviví y lo conviví de él? Porque tanto sus textos como sus vídeos eran transparentes y esa sólida teoría y esa contundencia en su teoría se trasladaba al espectador o al oyente de forma muy clara. Esas ganas de dejarlo por escrito por eso también a mí me entusiasma lo de los libros y que la gente escriba porque es muy difícil a veces que un alumno o alguien que le ha escuchado no tergiverse en parte sus palabras al transmitirlo a un tercero. ¿Por qué pones de ti? ¿Por qué quitas? ¿Por qué pones? En el caso de ascanio a veces es imposible cambiarlo porque lo hizo muy claro y la siguiente generación lo han escuchado y lo han retenido con toda la claridad y eso es también responsabilidad de ascanio. Da igual lo claro o no claro que yo lo tenga cuando la idea perdura en siguientes generaciones tan diáfana por responsabilidad del autor no de los que he escuchado. ¡Gracias! Bueno, pues este ha sido el resumen de toda esta semana intensa de homenaje a Arturo de Ascanio. Queremos dar las gracias al Soho por cedernos este entorno tan maravilloso que seguro que a Arturo lo hubiese encantado. Y bueno, nosotros queremos darle las gracias porque desde que lo pensamos, desde que dijimos este año sobre los 25 años de la muerte a Arturo que queríamos hacer alguna cosa, entre lo mucho que se nos ocurrió pues ir a recuperar algo de Arturo. Contactamos con Pablo y no solo se ha recuperado algo sino que Pablo nos ha puesto a disposición de todos todo el material que es toda la vida de Arturo. Así que creo agradecerle a Pablo a esta fecha ese enorme trabajo de traer y preparar cosas. Muchas gracias, Pablo. Gracias a la Mágica y a vosotros porque sí que este homenaje aparte de sacar la figura de Arturo y darle su valor va a servir eso también como un punto de partida para otras situaciones parecidas. Sí, lo importante es que ya se ha recopiado el material y lo más importante es que ya está todo listo para poderlo hacer en otros sitios. Así que he estado atentos porque probablemente en breve no tratando mucho pues poder ir en esta posición en otros lugares. Así que gracias por haber venido aquí a Conorra con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!